Esta es una nota importante porque el gobierno anunció que en un plazo de tres años tiene previsto el traspaso de la justicia nacional a la órbita de la justicia porteña. Esta decisión forma parte de las reformas que el Poder Ejecutivo está discutiendo en el Congreso Nacional. Pero obviamente cuando fue anunciado por el gobierno despertó a las fieras, generó todo tipo de resistencias, todo tipo de rechazos, ya manifestaron su desaprobación la Asociación de Magistrados, la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de todo el país que preside el doctor Javier Leal de Ibarra, ni que hablar de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional que conduce Julio Pio Mato. A ver, ¿cuáles son los argumentos principales para negarse a que los porteños tengamos nuestra propia justicia? Que dicen que es un principio constitucional de inamovilidad de los jueces. Los jueces nacionales que su jurisdicción llega hasta la General Paz. Vamos a hablar de este traspaso de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires con un integrante del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Él fue presidente de la Junta Federal de Cortes de todo el país. Y vamos a hablar con el integrante del máximo tribunal de la justicia de la ciudad, que es el doctor Luis Francisco Lozano, que cada vez que lo hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Marcelo. Muy buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos, doctor, y preguntarle, porque poquito a poco había comenzado un poco el traspaso fundamentalmente de la justicia penal a la Ciudad de Buenos Aires. Eran los delitos menores, pero poquito a poco la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, iba teniendo una determinada formación y los porteños íbamos teniendo nuestra propia justicia, pero ni que hablar de la justicia laboral, ni que hablar de la justicia civil. Si tenemos que divorciarnos, tenemos que ir a un juez nacional, civil nacional, que si uno vive en Vicente López, ya no se puede venir a este juez nacional. Digo, ¿cuáles son los argumentos que tienen los magistrados para estar en contra de ser jueces de la Ciudad de Buenos Aires? Es una cuestión de bronce, es una cuestión de jerarquía, una cuestión económica, ¿cuál es el problema que ustedes ven y que ustedes analizan? Mire, yo prefiero empezar la cosa por otro lado, si no se enoja, si no volvemos. Me parece preferible pensar en la novedad que introduce la ley esta de bases y puntos de partida, cuyo nombre, más allá de si uno lo estima pomposo o no, lo cierto es que tiene la voluntad de presentar una idea que, en este caso, la transferencia como una idea fundacional. Fíjense, los convenios que está previendo estaban en algún sentido ya previstos en la ley que afiero, la 24.588, que precedió a la convocatoria de la Asamblea Constituyente de la Ciudad, poco, pero la precedió en el tiempo. Esta ley, o este proyecto de ley, cuyo artículo ha sido mantenido después, o sea que ha sido votado no solamente es la preferencia del presidente, sino que es la voluntad, por lo menos expuesta en términos generales por la Cámara de Diputados, que es la que representa al pueblo, prevé la transferencia a la justicia. La ley que afirma evaluar la transferencia de organismos, de competencias, será más imprecisa. Acá estamos hablando de transferencias de la justicia, es decir, de los cuerpos que administran justicia. Yo creo que esto es un reconocimiento a la calidad de la justicia nacional, entre comillas, con competencias locales. Vamos al tema, a la pregunta suya. Por supuesto también es importantísimo el plazo, porque además está indicando que quiere hacerlo durante su mandato. Esto tampoco es un tema menor. Pero yo creo que el punto principal es, la primera es que se habla de transferencia de la justicia. El argumento de la estabilidad me parece que es un argumento que ha sido muy contestado en el pasado. Me parece que no es un argumento sólido. Y creo que hay muchos más argumentos muy sólidos. De paso, de hecho, me voy a remitir a un artículo que publicó el profesor Ramírez Calvo en un blog que se llama Indisidencia. En él, una de las cosas que señala es que la cláusula transitoria número 15 de la Constitución preveía que, a partir del dictado del llamado por la Constitución Estatuto Organizativo, que no dice nada de cualquier Constitución Provincial, que es nuestra Constitución, a partir de ese momento del dictado y aún cuando no hubiera habido instituidas autoridades concretas, cesaba la posibilidad de nombrar jueces en el Poder Judicial Nacional con competencias locales. O sea, todo lo que era competencias locales quedaba separado del sistema del Consejo de la Magistratura, etc. Esto me parece que es un llamado de atención, porque acá un profesor universitario nos está diciendo, no es que lo diga expresamente, acá hay un problema del mandato que reciben, los que están siendo designados a posteriori del 96. Que es dudoso. Y, sin embargo, nosotros deberíamos obrar en bien de la estabilidad. Obrar en bien de la estabilidad es hacer los convenios, hacer la transferencia, cumplir con la Constitución. Por otra parte, hay un tema que también es importantísimo. No es que el 129 cambió la erradicación de los jueces con competencias locales. En la Constitución Nacional previa, los jueces con competencias locales eran una creación del Congreso como autoridad local, es decir, como legislatura local. Quien los pone en el Poder Judicial de la Nación es la Constitución del 49. Y de ahí en adelante, cuando quedó derogada, en definitiva, la Constitución esta, quedaron en el Poder Judicial de la Nación por mandato legislativo, porque lo había hecho el Congreso. El Congreso podría haberlos quitado del Poder Judicial de la Nación, aún antes de la reforma del 129. Es decir, estamos discutiendo una cosa que creo que hablar es como lo deltero. Usted está pegando el grito en un lugar y el niño lo tiene en otro. Creo que hay que ir a las cosas concretas. Usted sabe que justamente por lo que usted... Y ahora le contesto. ¿Sabe cuál es la diferencia enorme? Tener solamente a la Corte Suprema por encima es una diferencia muy grande con tener un superior tribunal designado por el pueblo de los justiciables por encima. Y esto yo creo que es un tema y habría que hablarlo. ¿Por qué no? Bueno, yo le cuento algo. Muchas veces he hablado con magistrados y camaristas federales, no solo de aquí de Buenos Aires, sino también del interior del país, y en voz baja dicen, mira, yo la verdad que tengo que apoyar a los jueces de capital, pero yo pienso que no debería, que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires se tendría, que la justicia nacional civil, la laboral, la contencioso administrativo, no, contencioso administrativo no porque elaboran, sí, cosas federales, pero que todo lo que sea ordinario, todo lo que es instrucción, todo lo que es correccional, todo tendría que estar en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Mire, esto no es sino restablecer los derechos políticos de los ciudadanos porteños, y eso restablecer a su vez el equilibrio federal. Lo que pasa es que Argentina tiene una vocación unitaria largada bastante grande, y no se da cuenta que los espacios amplios en el mundo más exitosos son federales. Estados Unidos, que yo creo que a usted le puede gustar o no lo que hace el gobierno americano, pero que es exitoso, no cabe la menor duda, y además es exitoso para sus ciudadanos en líneas generales. Es federal. Y además funcionan bien por federales. La Unión Europea empieza a funcionar bien cuando admite el régimen federal, porque esto es lo que hay que mirar. Pero cuando hablamos de un juez federal, no es que un juez federal de Salta puede venir a investigar lo que pasa acá en, no sé, en Puerto Madero. No, un juez federal de Salta, si necesita hacer alguna investigación en Puerto Madero, tiene que mandar un oficio, un exhorto, y un juez federal de acá tiene que investigar lo que pasa en Puerto Madero, como digo, en Berazategui o en Mar del Plata, digamos, en cualquier otro lugar del país. O sea que las jurisdicciones son muy locales en realidad. Así que, ¿qué necesidad o qué argumento tiene un juez civil para no ser... Es la placa que tienen, la chapa que tienen en la puerta del despacho. Juez nacional en lo civil, fulano de tal. Pero juez nacional, nada. Cuidado, cuidado. Esto es bastante cierto del juez de primera instancia. Yo creo que al juez de primera instancia incluso le viene bien tener un superior tribunal local. No es lo mismo para la Cámara, porque la Cámara tiende a ser más, digamos, a tener mayor capacidad de autonomía y, por lo tanto, de discrecionalidad cuando no tiene un tribunal superior que de algún modo sirve como lugar de apelación o tribunal de apelación para los fallos de la Cámara. Fíjense que hay muchos litigantes que han optado por articular recursos ante el superior tribunal. La Corte tiene a resolución qué es lo que va a hacer con estas apelaciones. Lo cierto es que en este momento estamos trabados y lo que está haciendo el proyecto de este de ley podría servir para destrabar el problema. Ahora, doctor, le pregunto... Me parece que se envíen de los litigantes. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Acá el problema no somos los jueces. Ni yo ni mis queridos colegas. El tema es cuál es el servicio que prestamos a los litigantes. Y la pregunta es, ¿está la ciudad en condiciones de recibir a todos los juzgados? Digo, ¿va a haber problemas de edilicios, va a haber problemas de personal o se traspasa todo, incluso con el presupuesto? Mire, yo creo que eso es lo que hace que tenga sentido hablar de convenio. Acá hay que pensar que todos los traspasos tienen que ser de un modo coordinado. Y creo que esto obliga a desenvolver acciones rápidamente, pero no precipitadamente. Ah, qué bueno. Esto es central. Es decir, nosotros necesitamos hacerlo con cuidado. El tiempo que se ha perdido conspira contra hacer las cosas con calma. Sí, porque después de la reforma constitucional ya pasaron 20 años. O sea que en este tiempo ya paulatinamente se podría haber traspasado... Usted parece que cuesta más, mi amigo. Yo creo que casi son 30. Ah, 30. Tienes razón. No, sí, sí. O me equivoco. No, no, no. Las matemáticas no son mi fuerte. No, no, no. Es una broma. Ahora, yo le digo una cosa. Me parece que si nosotros queremos dar... Y en esto yo creo que el gobierno tiene interés en dar esta imagen, más allá del problema de la transferencia de la justicia. Si queremos dar la imagen de que nos tomamos en serio los compromisos asumidos, y especialmente cuando están asumidos como cláusula constitucional, ¿qué ve la menor duda de que esto tendría que estar inmediatamente tratado? ¿Por qué? Y porque si no lo hacemos, parece que cualquier cosa que prometemos es una... Digamos, es una especie de cordialidad, pero no es un compromiso. Bueno, hay que tomar el compromiso y me parece que esto va a redundar en otras ventajas. Seguro. Doctor Luis Francisco Lozano, integrante del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido este domingo. ¿Estuvo de feria o trabajó durante la feria? Parcialmente, digamos, tomé 20 días, pero más allá de eso, en realidad hoy en día casi uno está online y esto hace que trabaje permanentemente en lo que es urgente. Claro, claro, claro. Y yo estoy contento porque a mí me parece que hay ciertas funciones en que el reemplazo es difícil. Ustedes saben que en una cámara es fácil dejar una sala de guardia, pero en un tribunal superior es imposible, es lo mismo que pasa con la Corte Nacional. Tal cual, tal cual. Si en algún punto tienen que estar a mano, digamos, los integrantes. Es una función que requiere eso. Doctor Lozano, gracias. Buen domingo y hasta la próxima. Un fuerte abrazo y muchas gracias. 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 Gracias.